¿Qué supone para vosotros estar presentes en el Spaiverema? Bueno, es un momento bonito para compartir con, sobre todo con los consumidores finales, las opiniones y los gustos de esta comunidad que tiene tanto conocimiento en el mundo del vino y que es un público muy conocedor de vinos, ¿no? Y disfrutamos mucho. Muy bien, si nosotros creemos que el Spaiverema es a lo mejor algo diferenciador con otras ferias, en que es más destinado a un público final, ¿no? Al consumidor final. Sí, porque a veces estás mucho más lejos, ¿no? Y lo bonito es poder ver las opiniones directamente de la gente que se lo va a beber, ¿no? No de ciertos intermediarios, sino de los consumidores finales, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues eso, ¿cuáles son las novedades que habéis traído del Spaiverema o qué vino no nos deberíamos de perder cuando pasemos por vuestro stand? Bueno, esta vez hemos traído una cosita nueva que hemos hecho un pequeño experimento porque hemos encontrado unos hornos ibéricos de más de 2.500 años en nuestro viñedo y allí hemos encontrado la posibilidad de replicar unas cinajas que se hacían hace 2.500 años y hemos intentado de vinificar, pues, con los mismos instrumentos que ellos, ¿no? Entonces hemos hecho unas ánforas del propio viñedo y de allí hemos vinificado en esas tinajas sin tener que, bueno, sin ningún recubrimiento y aparte, pues, lo hemos hecho sin sulfuroso, ¿no? O sea, lo más auténtico posible. O sea, te vais a utilizar el propio terroir, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es un vino un poco más que se sale de los cánones más estándares, pero tiene una acidez muy marcada que le hace pervivir en el tiempo sin ningún tipo de sulfuroso. Muy bien. Nada, muchas gracias. Bueno, os esperamos a que lo cateéis. Muy bien.